nunca pensé que la cultura me atrapara tanto lo cual me animo a empezar con el mundo de las importaciones desde un aspecto mucho más profesional bienvenidos a mandala international trade donde importamos sueños y exportamos éxito mi nombre es philippe hernández quiero que me acompañes a conocer todo el mundo que hay detrás de las importaciones estaré acompañándolos en cuatro episodios desde acá desde guanyo china explorando negocios visitando bodegas y descubriendo cómo se empaquetan y se envían los productos para adentrarte en las gigantescas bodegas de contenedores y puertos de las fábricas más grandes y más importantes de todo el mundo acompáñenme y vamos a mirarlo desde el fondo de las bodegas en china